Desde la Delegación de Formación y Fomento de Empleo, cuyo responsable es Marcos Ruiz, se ha anunciado que en breve dará comienzo el curso de operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos con certificado de profesionalidad. Durante cuatro meses y medio, cumpliendo un total de 440 horas en horario de tarde, los estudiantes podrán realizar operaciones de grabación de datos, así como transcribir, reproducir y archivar la información y documentación requeridas en las tareas administrativas y de gestión, de acuerdo con instrucciones, normativa y procedimientos establecidos de forma coordinada y con criterios de calidad, productividad, seguridad y respeto al medioambiente. Para acceder a este curso, deberán estar inscritos en el SAE como demandantes de empleo. En este caso, no se requieren estudios previos. De igual forma, se atenderá a los colectivos prioritarios según se establece en la normativa. Se deberá rellenar una solicitud modelo de la Junta de Andalucía que podrán obtener en el Centro de Formación de Sabinillas, en el Aula Guadalinfo o en los correos electrónicos formación arroba aito-mediomanilva.com, fomento arroba aito-mediomanilva.com y guadalinfo.manilva arroba guadalinfo.es. Estas formaciones cuentan con un importante número de subvenciones. Por una parte, aquellas personas que cumplan con los requisitos exigidos por la Junta de Andalucía podrían recibir ayudas de más de 700 euros y hasta 2.000. Con independencia de ello, el Ayuntamiento de Manilva concederá a cada empadronado un importe de 5 euros por día lectivo y siempre que se finalice el certificado de profesionalidad con los mínimos exigidos para la obtención del título. Estos cursos están dirigidos a vecinos de la localidad y de la comarca, tratándose de una oportunidad única para formarse en una profesión con futuro y con titulación oficial. Toda la información detallada de cada una de las formaciones la pueden encontrar en la página web www.empleomanilva.com También pueden solicitar más información a través de los teléfonos 607 55 03 76 o 619 72 77 64.